A poco que debutó, la luce fue quien murió, su sueño que dio despeño, llena de gorilas pegas, y todo el pueblo cantó. Los lunes, en la noche de la tele, la noche del 10. Del más grande, del Diego, un mega show en vivo con artistas internacionales de primer nivel. Grandes invitados para conversar en vivo con Diego, estrellas de todo el mundo, partidos de fútbol, tenis, el Diego tiene su noche. La noche del 10, este lunes a las 22, aquí en la tele que vos querés. Presenta Doctor Selby, para toda su línea de productos y budines Portesuelo, deliciosos todo el año.